¿Saben? Me han pasado muchas cosas en los últimos seis días, cinco minutos, con veintisiete segundos y medio. Y si he aprendido algo durante ese tiempo, es que uno es lo que uno es. Y ninguna magia de sirena... ...o ascenso a gerente... ...ni ninguna otra cosa puede hacerme más de lo que realmente soy en mi interior. Un chico. Pero eso está bien, porque hice todo lo que dijeron que un chico no podía hacer. Porque llegué a Ciudad Almeja, vencí a los cíclopes, viajé con Hasselhoff y recuperé la corona del rey. Muy bien, ya te entendimos. Así que sí, soy un chico y también soy un chiflado y un sonso y un cabeza de chorrito. ¿Qué pasa aquí? Pero sobre todo, soy... ¡Cálmate! ¡Tranquilízate! ¿Qué pasa? ¡Soy un cacahuate! ¡Eres un cacahuate! ¡Todos somos cacahuate!